Hola amigos del Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a cómo conseguir dinero en GTA V Online Consejos y trucos sobre este juego y sobre este negocio, el Club Nocturno Hoy hablaremos del Club Nocturno, de su forma de gestionarlo y formas de ganar dinero y sacar el máximo rendimiento Bien, el Club Nocturno está ligado a varios negocios, a varios negocios de este juego Estamos hablando del Bunker, del Club de Moteros y de los negocios que lleva ese Club de Moteros Por ejemplo, cafeína, musgo, falsificación de documentos, etc. Todas esas cosas que tengan que ver con el Club de Moteros Entonces, esos negocios, antes de empezar con esto, hay que tenerlos activos, uno o dos Con que tengas el Bunker es suficiente, con el Hangar también Entonces, pues con eso ya tendríamos el primer requisito Y luego ya, el segundo requisito es tener el Club Nocturno Que para comprarlo, pues tenéis que ir a Internet, vale Y os vais a Dinero y Negocios, os vais aquí, vale A Maze Bank, no sé qué, de los Santos Y nos vamos aquí, a Clubes Nocturnos Y como podemos comprobar, pues tenemos todos los Clubes Nocturnos de este juego Cuanto más al centro de la ciudad, pues serán más caros, vale Evidentemente, yo tengo uno para ti, vale Podéis renovar, podéis poner el estilo del club, la iluminación, el nombre, el sótano, etc. Etcétera, etc. Y los bailarines, etc. El hielo, etc. Todas esas tonterías que hay que poner El caso es que una vez que ya tengas el Club Nocturno Y hayas completado las primeras misiones Que es, pues, llevar un Un equipo Un autobús Hay que también llevar al DJ, etc. Una vez que hayas completado todo eso Y que ya tengas el Club Nocturno listo Y tengas tu Bunker, vale Pues vamos a empezar a gestionar Donde viene todo Todo el mejunje de todo esto Vamos al panel táctil Primero hay que registrarnos en Seguro Ser O Club de Moteros, uno de los dos Nos vamos a Seguro Ser Para el táctil Seguro Ser Registrar como jefe Una vez que te hayas registrado Nos sentamos en el sillón Y nos vamos al Ordenador Le damos a la X Y podemos ver Las ganancias totales que ha tenido Este Club Nocturno 2.910.050 Esto es lo que he generado Esto es lo que he conseguido Básicamente Se gana mucha pasta Pero también hay que Pues tener un poquito De sentido común, ¿no? Bien Aquí nos muestran las ganancias Esta es la gestión del Club Aquí podemos dar la promoción Al Club Y nos darán unas misiones Para ir subiendo la fama Es importante para tener Pues eso Tener gente Luego Tenemos la caja fuerte Que si llega a 70.000 Y no Has cogido Ese dinero Pues el gerente Del Club Pues Podrá coger dinero de ahí Y Y hará lo que le dé la gana Básicamente, ¿vale? Cuanta más gente tengas Más ingresos tendrás Y entonces antes llegar a los 70.000 dólares Es decir Esto te está generando 70.000 dólares Si tú tienes buena fama Evidentemente Lo que recomiendo Es que las promociones del Club Pues hombre Estas misiones se pueden hacer En privado ¿Vale? Yo creo que sí No estoy muy seguro de ello Podéis probarlo Yo creo que sí Y también Sí, sí se puede Se puede hacer en Privado Las promociones del Club Porque si lo haces en público La gente te va a tocar mucho la nariz Y pueden ser misiones De colocar carteles Poner música con un Zeppelin Etcétera ¿Vale? Aquí tenemos el DJ ¿Vale? Podemos elegir el DJ que queramos Contratarlo Hacer la misión principal del DJ Si no lo tienes Si es la primera vez que lo contratas Y si no Pues ya solo puedes cambiar El DJ que te dé la gana ¿Vale? Estos son los cuatro que hay Luego tenemos la gestión del almacén Aquí es donde viene todo el menjunje Esto es para Los negocios que tú tienes ¿Vale? Aquí es donde se gana todo el dinero Lo que hacen estos Estos técnicos de almacén Es Traerte los recursos Los suministros Los suministros De los negocios que tienes Si los tienes activos Obviamente Si los tienes activos Si que podrás Generar esos Esas mercancías Esas existencias Para poder luego venderlas Sin tener que ir Al propio club Nocturno Este club de moteros Por ejemplo O al búnker A ver si los suministros Y no sé qué No, no Estos ya te lo hacen por ti No tienes que ir allí Pero tienes que tener El club El club de moteros Por ejemplo Activo El negocio activo Y el búnker activo ¿Vale? Bien Las mercancías y cargamentos Son de los hangares ¿Vale? El hangar Tú tienes el hangar Lo tienes activo Pues esto generará mercancías ¿Vale? Aquí tenemos el búnker El equipo de caza Es el búnker Esto es la cafeína Ya sabéis a lo que me refiero El negocio de cafeína Del club de moteros Esto es del musgo Ya sabéis a lo que me refiero Farmocéutico Fotocopias Impresiones Estos cuatro ¿Vale? Estos cinco son de Del club de moteros Entonces si los tienes Pues mira Les asignas un Un técnico Y ellos te van Te van generando Esas existencias Esos suministros Para que tú luego Puedas vender esos productos Que le das aquí A vender productos Esto sí que hay que hacerlo En pública ¿Vale? Aquí no se puede hacer En privada Y es un problema corto Porque pueden ir a matarte Básicamente Puedes sacar Muchísima pasta Os lo advierto Muchísima pasta Aquí podéis ver Que genero 589 mil dólares Solo por vender Lo que llevo ¿Vale? Evidentemente Hay que Estar en el juego Jugando Estos suministros Se generan Jugando en el juego Si tú estás jugando Por ahí Haciendo cosas Pues esto se va generando Si no estás en el juego Evidentemente Esto no se va a llenar ¿Vale? Que quede claro Así es la única forma De sacar El máximo rendimiento A este Econ Y aquí tenemos Las mejoras ¿Vale? Mejora de seguridad Para mejorar Seguridad Que no te roben Etcétera El personal Que se referirá Para que no bajes De fama Y el equipo Que es para mejorar La eficiencia De esos suministros ¿No? Para que tengas más Más calidad Más productividad Como bien hay Esto aumentará La productividad Y esto sería todo Básicamente ¿Qué merece El club nocturno? Hombre Si lo sabes gestionar Sí ¿Vale? Te lo compras Si tienes un hangar Pues mira Puedes hacer las cosas Más rápidamente La verdad es que Es bastante interesante Es un negocio interesante Y que yo sí Que lo recomendaría Si tienes dinero Y puedes generar dinero Yo la verdad Es que lo recomendaría Deja de esa mierda De glitches Es una forma legal De hacer estas cosas Yo estoy en contra De hacer glitches Y mierdas esas Así que Esto es lo que hay Hay que ganarse la vida El que algo quiere Algo le cuesta ¿Vale? Y nada Esto es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Si queréis más vídeos De algún consejo De cómo conseguir más dinero O etcétera O algo Pues solo tenéis que dejármelo En los comentarios Hasta la próxima Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!